En la cama su silueta ya no está Salgo de casa encontrando soledad Su silueta camina en mi piel Y sus labios fríos como hiel Soy la risa del destino, quemar con camino Soy un hombre ilumino, queriendo estar tan solitario Soy solitario, voy en busca de amor perdido en un vagón Soy solitario, atrapado en el metro cantando esta canción Voy buscando el amor en cada estación Queriendo olvidarte, voy tratando de hallar esa ilusión Soy solitario, soy solitario, voy en busca de amor perdido en un vagón Por eso soy solitario, atrapado en el metro cantando esta canción En la cama su silueta ya no está Salgo de casa encontrando soledad Su silueta camina en mi piel Y sus labios tibios como miel Soy la risa del destino, soy la risa del destino, quemar con camino Soy un hombre ilumino, queriendo estar tan solitario Soy solitario, voy en busca de amor perdido en un vagón Por eso soy solitario, atrapado en el metro cantando esta canción Voy buscando el amor en cada estación Quiriendo olvidarte, voy tratando de hallar esa ilusión Tan solitario, 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 tan ¡Gracias por ver el video!